Sarah había instalado recientemente cámaras de seguridad en la habitación de su hijo paralítico para controlarlo cada minuto del día. Y cuando vio lo que su perro enfermo le estaba haciendo, gritó horrorizada. Mientras lavaba los platos, los ojos de Sarah no dejaban de posarse en la pantalla de su portátil. Recientemente había instalado cámaras de seguridad en la habitación de Tommy, su hijo, y aunque sabía que no se despertaría hasta dentro de media hora, no podía dejar de comprobar las imágenes en directo. Su amigo el perro dormía en la cama a su lado. Y mientras le miraba, Sarah no pudo evitar sentir pena por él también. En los últimos meses, la situación en casa había empeorado. La salud de Tommy había empeorado repentinamente, y Buddy tampoco era ya el de siempre. La verdad era que tanto el perro como su pequeño humano estaban librando una terrible batalla, y Sarah temía que ambos lo perdieran pronto. Intentó no pensar en ello, pero sus ojos volvieron a posarse en la pantalla, y fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre en las venas. Tommy se tumbó panza arriba en su cama, y Buddy estaba ahorcajada sobre su pecho. Parecía estar saltando sobre él, y el pobre chico temblaba de dolor. Sarah soltó un grito de horror. ¿Por qué le hacía daño el perro a su hijo? No tuvo tiempo de hacer preguntas. Dejó caer el plato y la esponja y corrió a la habitación de Tommy, gritándole a Buddy que dejara de hacer lo que estuviera haciendo. Al entrar en la habitación, vio que el perro empujaba con las patas delanteras el pecho de su hijo, mientras el chico se agitaba violentamente en la cama. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sarah corrió rápidamente hacia la cama, recogió al perro, y lo arrojó fuera de Tommy. Esperaba que su hijo respirara aliviado, pero lo que vio a continuación la conmocionó aún más. Dejó escapar un grito de dolor y volvió a la cocina a buscar su teléfono. Marcó rápidamente 911 y volvió a la habitación de Tommy. Mientras esperaba a que llegaran los despachadores, trató de proporcionar algunos primeros auxilios a su pobre hijo. Sin embargo, solo podía pensar en que estaba a punto de perderlo. Otra vez. No era la primera vez que temía por la vida de su hijo. Un año antes, Tommy iba en bicicleta por el barrio cuando un coche le atropelló. El impacto le había hecho volar y había aterrizado con un fuerte golpe. Sara lo había oído desde su propia casa, a media milla de distancia. Cuando vio a su hijo tirado en medio de la carretera, maltrecho, magullado e inconsciente, había sentido que le fallaban las piernas. La ayuda había llegado rápidamente, sino en el hospital. Los médicos se dieron cuenta enseguida de que el impacto había roto varias vértebras. Habían detenido la hemorragia interna. Le cosieron y le devolvieron lo mejor que pudieron. Pero se habían visto obligados a decirle a Sara que su amado Tommy, un niño de apenas ocho años, estaba paralizado de cintura para abajo. Nunca volvería a caminar. Sara estaba desolada por la noticia. Pero al mismo tiempo, se alegró de que su hijo solo hubiera perdido el uso de las piernas y no la vida. El proceso de recuperación había sido brutal, pero Tommy se mantuvo positivo. Aprendió a adaptarse a la vida en silla de ruedas, encontrar nuevas formas de jugar y de ver el mundo que le rodea. Su perro fiel, amigo, estuvo con él en todo momento. El Golden Retriever era su mejor amigo, siempre a su lado, ofreciéndole consuelo y compañía cuando más lo necesitaba. A pesar de los retos a los que se enfrentaban, Sara, Tommy y Buddy crearon un hogar cálido y cariñoso lleno de risas y amor. Su casa era cálida y acogedora, con cuadros en las paredes y juguetes esparcidos por todas partes, Sara siempre estaba ocupada cuidando de Tommy y Buddy, asegurándose de que fueran felices, pero últimamente las cosas no habían ido tan bien. Una mañana, Sara se dio cuenta de que algo le pasaba a su hijo. Tommy, normalmente llenos de energía y risas, ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. Sara pensó que tal vez simplemente se sentía frustrado por su situación y decidió dejarle tranquilo por un día, esperando que volviera a ser el de siempre a la mañana siguiente. Sin embargo, el estado de ánimo de Tommy no mejoró, y durante los días siguientes se lamentó de los constantes dolores que asolaban todo su cuerpo. Sintió dolorosos calambres de la cabeza a los pies, incluso en las partes en las que no debía sentir nada. Sara pensó que podrían ser buenas noticias, pero cuando lo llevó al médico, le dijeron que la situación no mejoraba. De hecho, en realidad estaba empeorando. El cuerpo de Tommy era ahora demasiado frágil y débil para mantener su crecimiento normal. Tendría que seguir un régimen estricto de suplementos para combatir la atrofia de sus músculos y permitir que la parte superior de su cuerpo creciera y se fortaleciera como es debido. Por desgracia, los suplementos tenían muchos efectos secundarios. Tommy se volvió malhumorado y fatigado. Las tareas sencillas se le hacían difíciles, e incluso su risa contagiosa parecía haberse desvanecido en un silencio cansino. Sara hizo todo lo posible por levantarle el ánimo, leyéndole cuentos y jugando. Pero podía ver la frustración y la tristeza en los ojos de Tommy, que añoraba la libertad que una vez tuvo. Su personalidad, antes vibrante, parecía ahora apagada, eclipsado por el dolor constante que sentía. Y para empeorar las cosas, pocas semanas después, su querido perro Buddy, su única fuente de felicidad y diversión, empezó a mostrar síntomas de una misteriosa enfermedad. Ya no era el alegre de siempre. En su lugar, se pasaba el día tumbado en su cama para perros, parecía débil y se negaba a comer. Preocupada, Sara trató de convencerlo con sus golosinas favoritas, pero Buddy se dio la vuelta, gimiendo suavemente. Preocupada, Sara decidió llevarlo al veterinario. Lo subió con cuidado al coche, sintiendo su cuerpo tembloroso contra el de ella. En la consulta del veterinario, su corazón se aceleró mientras el veterinario examinaba a Buddy. El diagnóstico la golpeó como una tonelada de ladrillos. Su precioso perro tenía una enfermedad grave. El corazón de Sara se rompió ante la noticia. Primero, su hijo, y ahora su perro. ¿Cómo podría ocuparse de los dos? ¿A quién admiraría a Tommy ahora que su perro también se sentía cansado y débil? ¿Qué harían si no mejoraba pronto? Mientras conducía a casa con Buddy acurrucado en el asiento trasero, Sara no podía evitar la sensación de terror que se apoderaba de ella. Poco sabía ella. Esto era solo el comienzo de un calvario aterrador que estaba a punto de desarrollarse, amenazando con destrozar su pacífica existencia. A medida que la enfermedad de Buddy empeoraba, una pesada nube de preocupación descendió sobre el hogar. Sara hacía malabarismos con las responsabilidades de cuidar a su perro enfermo y a su hijo paralítico con el corazón encogido. Vio impotente cómo la salud de Tommy se deterioraba junto a la de Buddy, a pesar de sus desesperados intentos de cuidarlos. Les administraba los medicamentos a tiempo, pero perdieron el interés por la comida y se volvieron casi letárgicos. A Sara le dolía el corazón al ver cómo su hijo y su mejor amigo se debilitaban cada día. Sus enfermedades casi se reflejan mutuamente. La tensión en la familia se hizo palpable. Sara pasaba noches en vela preocupada, pero seguía decidida a hacer lo que fuera para mantener unida a su familia. Incluso con todos los problemas, todavía había momentos de alegría y risas que conseguían abrirse paso entre la oscuridad. En realidad, apreciaba las pequeñas victorias, una sonrisa de Tommy, un movimiento de la cola de Buddy, como recordatorios de la fuerza y el amor que les unían. Todavía, a medida que los días se convertían en semanas, Sara no podía evitar la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. Una noche, se despertó inquieta y decidió ir a ver cómo estaba Tommy. Empujó la puerta con la respiración contenida, medio esperando lo peor, pero lo que vio la dejó sin habla. Allí, bañado en el suave resplandor de la luz nocturna, yacía Buddy, acurrucada en la cama de Tommy. Meneó suavemente la cola mientras apoyaba la cabeza en el hombro del chico, sus ojos llenos de una ternura y devoción tácitas. En ese momento, el corazón de Sara se hinchó con una mezcla de asombro e incredulidad. Nunca había visto a Buddy actuar así. Solía estar lleno de energía y a menudo interrumpía el sueño de su hijo con su comportamiento travieso, pero ahora estaba tranquilo y protector. ¿Podría ser que Buddy supiera que Tommy estaba sufriendo e intentara consolarlo a su manera? Desde hace años, había sido testigo de cómo el vínculo entre Tommy y Buddy se hacía más fuerte cada día que pasaba, pero esta muestra de amor incondicional y amistad superó todo lo que ella podría haber imaginado. Era como si Buddy sintiera el dolor de Tommy, y a pesar de su propio sufrimiento, se había encargado de ofrecer consuelo y solaz en la oscuridad de la noche. Mientras Sara observaba la escena que se desarrollaba ante ella, un rayo de esperanza floreció en su interior, alejando sus miedos y dudas. Ver a Buddy permanecer al lado de Tommy en silencio le dio fuerzas, asegurándole que su familia no estaba sola ante los retos de la vida. Pero en medio de las abrumadoras emociones que se arremolinaban en su interior, una pregunta persistente rondaba la mente de Sara. ¿Por qué Buddy dejó su acogedor a cama para estar con Tommy en mitad de la noche? Su hijo llevaba tiempo enfermo, y el perro nunca se había subido a su cama. ¿Significaba esto que el estado de Tommy estaba empeorando? ¿Y qué significaba esto para el ya frágil equilibrio de su familia? El destino lo quiso así. Su pregunta sería respondida muy pronto. Mientras los días se convertían en noches y las noches en días, el peso de la preocupación se hizo más pesado sobre los hombros de Sara. La salud de Tommy, onza frágil, se encontraba en un estado crítico, desarrolló una fiebre que no desaparecía y se debilitaba a cada momento. Los médicos le explicaron que sufría efectos secundarios del cóctel de suplementos que tomaba a diario y que las cosas empeorarían antes de mejorar. Sara observó impotente cómo los ojos de su hijo, antes brillantes, perdían su chispa, su risa acallada por el dolor constante que sacudía su débil cuerpo. Las sencillas alegrías de la infancia se estaban esfumando, sustituido por la dura realidad del dolor y el sufrimiento. Cada respiración de Tommy era una lucha. Cada jadeo era un recordatorio de lo delicada que puede ser la vida. Los días pasaban y su estado no mostraba signos de mejora. Sara se encontró luchando con una sensación de desesperación que nunca antes había conocido. El miedo en su corazón se hacía más fuerte cada hora, dificultando la respiración. Desgraciadamente, una noticia más terrible la golpeó en la siguiente cita con el médico. Según el médico, Tommy pronto iba a experimentar lo más bajo de su condición. Se pondría mejor cuando se le pasara, pero por un tiempo, se sentiría total e irremediablemente destrozado. Estaría demasiado débil para hacer nada por sí mismo y Sara tendría que vigilarlo cada segundo del día. Necesitaría mil ojos. Sin embargo, era solo una persona. El único aliado que se le ocurrió fue una cámara de seguridad en su habitación, que haría que su hijo y todos sus movimientos fueran accesibles para ella en todo momento. Con una feroz determinación nacida del amor y la desesperación, Sara lo compró y lo instaló. Mirar la pantalla se convirtió en un hábito que rozaba la obsesión, pero la noche que vio a su perro saltar sobre el pecho de su hijo, se dio cuenta de que había hecho bien instalándola. Buddy no estaba lastimando a Tommy. Su hijo estaba teniendo un ataque, y el perro había saltado sobre él para evitar que se hiciera daño al sacudirse. A medida que los temblores disminuían, Buddy había intentado ayudar a Tommy a recuperar la conciencia, realizando una especie de RCP con sus patas delanteras. Intentaba salvar a su mejor amigo. Lágrimas de gratitud e incredulidad nublaron la vista de Sara al ser testigo directo de la profundidad del amor de Buddy por su hijo. En ese momento, comprendió, Buddy era algo más que una mascota. Era un ángel de la guarda, siempre cuidando de Tommy con infinito amor y dedicación. Cuando llegaron los paramédicos, estabilizaron rápidamente al niño y la elogiaron por haberles llamado tan rápido. Sin embargo, Sara sabía que Buddy era el único héroe en esta situación. Sin su intuición, las cosas podrían haber ido mucho peor. En los días siguientes, Sara se encontró luchando con emociones contradictorias, insegura de cómo procesar lo que había presenciado. Aunque se sintió aliviada de que Buddy hubiera salvado la vida de Tommy, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que persistía en el fondo de su mente. Fue durante este duro periodo cuando Sara recibió una llamada de Emily, una amiga con la que había perdido el contacto hacía varios años. Emily se había enterado de la enfermedad de Buddy y del deterioro de la salud de Tommy, y aunque no había hablado con Sara en años, realmente quería ayudar y ofrecer su apoyo en todo lo que pudiera. Incluso si eso significaba volar a través del país para quedarse con ellos por un tiempo, agradecido por la presencia de Emily y por tener a alguien con quien hablar, Sara se desahogó con ella, abriéndose de formas que no había hecho antes, compartiendo sus miedos y preocupaciones sin reservas. Emily la escuchó con compasión y comprensión, y le ofreció palabras de ánimo y tranquilidad que levantaron el ánimo de Sara. Sin embargo, también ofreció algo más, ayuda. De hecho, fue Emily quien presentó a Sara y Tommy al Dr. Thompson, un terapeuta que era genial ayudando a niños con discapacidades. Dr. Thompson se quedó prendado de Tommy. Sus ojos se iluminaron de emoción mientras evaluaba el estado del joven. No tardó en ponerse manos a la obra, elaborar rápidamente un plan de tratamiento personalizado que tuviera menos efectos secundarios. Su optimismo era contagioso, y Sara se sintió esperanzada al verle trabajar con su hijo. Con el apoyo constante de Emily y el Dr., la experiencia de Thompson, Tommy comenzó un riguroso régimen de terapia. Cada sesión estuvo llena de desafíos, pero las afrontó con determinación y valentía. Con el paso de las semanas, Sara notó sutiles mejoras en el estado de su hijo. Su fuerza crecía y su ánimo se levantaba a medida que avanzaba en su terapia. Con cada pequeña victoria, el corazón de Sara se hinchó de orgullo, agradecido por la dedicación del equipo de seguidores que apoyan a Tommy. Al mismo tiempo, la salud de Buddy empezó a mostrar signos de mejoría bajo los cuidados de un veterinario especializado, también recomendado por Emily. Doctor Patel abordó el caso de Buddy con diligencia y compasión. No dejó piedras sin remover mientras trabajaba para encontrar la mejor manera de que volviera a estar sano. A través de una combinación de medicamentos, terapia y ajustes dietéticos, Buddy se sometió a tratamiento con resultados notables. Su estado mejoró constantemente, su energía volvió y su espíritu juguetón volvió a iluminar el hogar. Los días en que se sentía cansado y enfermo habían pasado y el amor de Buddy por la vida se podía sentir en todos los que le rodeaban. El vínculo entre Tommy, amigo, y Sara solo se profundizó a través de su viaje compartido de curación. Juntos se enfrentaron a cada reto de frente, sacando fuerzas de su inquebrantable vínculo y del amor que les rodeaba. Mientras el viaje de rehabilitación de Tommy continuaba, su progreso fue poco menos que milagroso. Con cada día que pasa, se hizo más fuerte y más decidido a volver a ser independiente. Sara no pudo evitar maravillarse de lo mucho que estaba mejorando. Con cada paso que Tommy daba hacia la recuperación, se sentía tan agradecida por Emily, Dr., Thompson y Buddy que les apoyaron en todo momento. Tras meses de duras sesiones de fisioterapia, el duro trabajo de Tommy finalmente dio sus frutos. Una tarde soleada, con Buddy trotando a su lado, consiguió sentarse por sí solo y dobló ligeramente las piernas. Fue un gran momento de éxito, llena de alegría y celebración. Sara vio con lágrimas de orgullo cómo su hijo desafiaba todas las expectativas. El primer médico había tenido razón. Se sentiría fatal durante un tiempo, pero luego su cuerpo se recuperaba y el dolor que sentía en las piernas se convertiría en fuerza. Pero el viaje de Tommy estaba lejos de terminar. Siguió esforzándose, decidido a recuperar la movilidad y la independencia plenas, con Buddy siempre a su lado. Tommy pronto consiguió dar sus primeros pasos asistidos en más de dos años. Poco a poco, adquiriendo fuerza y confianza, nunca correría un maratón, pero algún día podría cambiar la silla de ruedas por las muletas. A medida que mejoraba su movilidad, también lo hizo su deseo de volver a la escuela y estar con sus amigos. Su madre había empezado a educarle en casa después del accidente, pero ahora que se sentía mejor, anhelaba compañía y diversión juvenil. A pesar de que solo podía caminar durante un corto periodo de tiempo por sí mismo, todos los días miraba por la ventana con nostalgia mientras el autobús escolar recogía y dejaba a sus compañeros y a otros estudiantes deseando poder unirse a ellos. Añoraba las rutinas familiares del aula, la risa de sus compañeros y el sentido de pertenencia que solo la escuela podía proporcionar. Sarah podía ver lo mucho que Tommy quería volver a la escuela, así que supo que era el momento de pensárselo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el salón, Tommy le suplicó que le permitiera volver al lugar donde se sentía más vivo. Sarah pudo ver la determinación en su mirada, y sabía que no podía negarle esta oportunidad de reencontrarse con sus amigos y volver a sentirse normal. Con Buddy acurrucado a sus pies, Sarah anunció que inscribiría a Tommy de nuevo en la escuela, sabiendo que era la elección correcta para su bienestar emocional y su crecimiento continuo. Mientras se preparaban para el primer día de vuelta de Tommy, Buddy movió la cola en señal de aprobación, sintiendo la emoción y la expectación que llenaban el aire. El Golden Retriever, ahora completamente curado gracias al doctor, Patel, acompañó a su mejor amigo en todo momento. Mientras se acercaban a las puertas de la escuela, Tommy respiró hondo. El corazón le latía con fuerza por la emoción y los nervios. Pero, en cuanto pisó el recinto escolar, le invadió una oleada de familiaridad y sintió una sensación de pertenencia como nunca antes. El eco de las risas de sus compañeros y la bulliciosa energía de la escuela le llenaron de júbilo. Tommy entró en clase y fue recibido con cálidas sonrisas y abrazos de bienvenida por parte de sus amigos y profesores. En los días y semanas siguientes, le fue muy bien en la escuela. Se sentía muy bien porque su familia y sus amigos le apoyaban mucho y se sintió más seguro después de pasar por la terapia. Cada día le entusiasmaba hacer cosas nuevas en la escuela y participaba en diferentes actividades. A través de todo, Buddy siempre estaba ahí para él, trayendo consuelo y alegría. Juntos, afrontaron cada nuevo día con valentía y optimismo. Su vínculo inquebrantable y sus espíritus indomables. Mientras terminaban otra parte de sus vidas, Sarah, Tommy y Buddy se pusieron de pie juntos, preparado para lo que venía a continuación. Sabían que mientras tuvieran amor y entre sí, podían superar cualquier cosa que se les pusiera por delante. ¿Qué final tan bonito? ¿Cómo habrías reaccionado en el lugar de Sarah pensando que su perro estaba haciendo daño a su hijo? Cuéntenoslo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.